¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Esto fue el Jolio Verde! ¡Mantasiado! ¡Gracias por la fuerza! ¡Gracias amigo eh! ¡Me quiero ver! ¡Ven! ¡La voz nueva! ¡Gracias acá todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigo! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte Rafael de Sosacusa! ¡Así nos venimos! ¡Antonio López! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por venir a los participantes de esta tarde noche! ¡Muchas gracias amigo! ¡Muchas gracias gente!